Un costado de catedral en donde se registra un incidente tipo atropellamiento, un camión de los rojos según la información que tenemos atropella a un adulto mayor, huye del lugar a través de las distintas cámaras del C5, según lo que nos comentaban ahorita se fueron persiguiendo o dándole seguimiento a este conductor de camión y van y lo detienen en la colonia Morga, esa es la información que se nos ha ido proporcionando hasta el momento, vamos a permanecer aquí en el lugar para poderles llevar a todos ustedes datos precisos y concisos, ahorita estoy en la espera del nombre, nada más que el incidente ocurrió hace algunos 15 minutos a un costado aquí de frente a Sanbros, a un costado de catedral y bueno vamos a tratar de permanecer aquí en el sitio nosotros con el único afán de llevarles los detalles de este lamentable.